Hola, buenas tardes. Somos del grupo de artes plásticas, grupo 25. Como su nombre indica, nos dedicamos a las artes plásticas, al dibujo, pintura y modelado, y todo lo que va relacionado con las artes. El logotipo del grupo es el que habéis visto antes, que lo ha diseñado uno de los componentes del grupo. Es un grupo sin ánimo de lucro y que nos dedicamos no solamente a hacer actividades dedicadas a nosotros, sino también hacia los demás. Está formado por diversas personas, todas ellas formadas en el arte. Y aquí tenemos unas cuantas de los componentes del grupo preparando una de las exposiciones. El grupo 25, en el año 2006, el ayuntamiento nos dejó uno de los locales en el centro cívico Rigoberta Menchú para que pudiéramos reunirnos. Y hubo un tiempo en que también podíamos pintar allí, pero ya desde hace algunos años no tenemos ningún sitio donde reunirnos. Las actividades están encaminadas a la divulgación y manifestaciones artísticas. No solo con, como dije antes, con asociados, sino con personas ajenas a nuestra asociación. Realizamos actividades de exposiciones individuales y colectivas y encaminadas al interés de los escolares. Hemos colaborado con el ayuntamiento en el certamen del Pincel Verde durante varios años. El grupo 25, en el año 2009, en este concurso del Pincel Verde, pues organizó un premio de una dotación de 500 euros para artistas menores de 18 años en aquella época. El premio recayó en José Luis Eña por su trabajo. En el año 2005, hicimos una exposición colectiva en el Centro Cívico Rigoberta Menchú y ahí vemos cuadros de distintos componentes del grupo. Luego, en el año 2006, con motivo del Centenario de Mozart, hicimos también una exposición en el Antonio Machado. La exposición se llamaba Mozart como excusa. E intervino también el grupo de cámaras de la Escuela Municipal Pablo Casal. Aquí tenemos cuadros de componentes del grupo. Este es de Emma Rodríguez. Este también es suyo. Hicimos un intercambio cultural con Japón en el año 2006. Cinco años antes, habían venido componentes de... habían ido hacia Japón componentes de otros grupos de pintura y este año pues vinieron ellos y se organizó la exposición aquí en el Centro Cívico Saramago. Ahí tenemos una foto de las personas del grupo nuestro y las japonesas que intervinimos en la exposición. También hemos hecho exposiciones con las casetas que se hacen de artesanía en la Fuente Onda en el año 2008 y en el 2009. Teníamos dos casetas en las que se exhibían cuadros del grupo. Y una de las actividades más importantes que tiene el grupo es una colaboración para escolares de Leganés. Esta actividad se realiza con alumnos del Colegio Luis de Góngora en el que no solamente los profesores sino miembros de nuestro círculo pues preparamos unas tablillas en las que pintan los niños. Suelen intervenir como cerca de 100 niños cada año. Nosotros nos dedicamos a preparar las tablas en el taller de un artista de aquí de Leganés que se llama Oscar Méndez Lobo y luego ya vamos a a su taller y los niños pues realizan dos obras. Una que se llevan a su casa y la otra que se prepara un mural inmenso que queda en el colegio y esta actividad se ha realizado ya durante varios años. Aquí están el grupo 25 y los profesores junto con el taller en el taller de Oscar preparando las tablillas que luego en ellas van a realizar el dibujo los niños. Aquí esta ya es la actividad en la que suelen participar pues de 75 a 100 niños. Esta es la información que salió en el periódico Gente de Madrid de uno de los años en que hicimos la actividad. Esta actividad se ha venido realizando durante tres años consecutivos. Después de esta actividad pues los niños suelen realizar un trabajo en el que bien oral o escrito como vemos aquí nos dicen qué es lo que les ha parecido la actividad. y siempre les encanta. Este es el mural que queda al final cuando ya recogemos todas las tablillas y las colocamos en un tablero grande que queda luego colgado en el colegio. Nos gustaría que esta actividad pudiera realizarse en otros colegios pero claro normalmente nos encontramos con que no tenemos ninguna subvención y somos muy pocos miembros en la asociación. A ver si poco a poco logramos irla extendiendo a otros colegios de Leganés. Muchas gracias por su atención.